Una mujer de 32 años quien presentaba molestias de su embarazo por el avanzado estado fue atendida e intervenida de urgencia en el Hospital Naval de Bahía Solano, en Chocó. En el centro asistencial, el personal médico atendió al parto bajo la guía telefónica de la ginecóloga del Hospital Naval de Bahía Málaga. De inmediato, una aeronave medicalizada de la Fuerza Aérea Colombiana trasladó a la mujer y a su hijo, séptimo miembro de esa familia, a la capital del Valle del Cauca para recibir atención especializada. Como una travesía, el hecho culminó en el Hospital Universitario del Valle, en donde se continúa el proceso postoperatorio. Tanto el bebé como la madre se recuperan satisfactoriamente.